Informativo CDC, otro compromiso con la región. El trabajo por el medio ambiente no es exclusivo de la CDC, así lo entendió un grupo de estudiantes que quiso repoblar los humedales Guarinó y el Avispal. La CDC apoyó la iniciativa donándole 2 mil alevinos de boca chico. En sus respectivos caballitos de acero, los alumnos del grado 11 en la institución educativa Sisto María Rojas del Corregimiento de Quinamayó en Jamundí emprendieron un recorrido que los llevó a realizar una divertida actividad dentro de su cronograma de tareas como estudiantes. Se trata la siembra de 2 mil alevinos en los humedales Guarinó y el Avispal. A raíz de una iniciativa de la comunidad del colegio, nos enviaron una solicitud a nosotros para que los apoyáramos con un proyecto. Entonces, la CDC en su misión que tiene de conservar y de proteger, se realizó la donación de los peces para que se puedan sembrar en el día de hoy aquí en los humedales. Me hablaron muy bien del proyecto con el profesor y me pareció bueno porque es muy importante, porque atrás de nosotros vienen más estudiantes. Y estamos muy motivados porque la comunidad también se motivó a esto. Más de 50 alumnos participaron de esta siembra de bocachico. La Secretaría de Turismo de Jamundí impulsó esta iniciativa que involucró a estudiantes que hacen parte de los proyectos ambientales escolares Praes, de los que la CDC hace parte como autoridad ambiental. Como ustedes lo ven, pues los muchachos están muy interesados, están muy animados. Es más, estamos haciendo una recoleta económica en la comunidad para completar la compra de alevinos porque pues no podemos esperanzar solamente que el CDC siempre nos siembre, pero nosotros también tenemos que poner nuestro grano de arena. Queremos agradecer a la CDC por darnos esta posibilidad, este repoblamiento que debe ser todos los años. Lo más importante para nosotros es hacer un revertimiento en el área para poder llevarlos a ellos a hacer un emprendimiento y poder sosteniblemente explotar los peces. En el marco de su campaña de repoblamiento en humedales y ríos del Valle del Cauca, este año la CDC ha realizado la siembra de más de 250 mil alevinos. ¡Gracias!